La primera etapa del Dakar une Lima con pisco, seguida de 84 kilómetros de especial. Un bucle en tres secciones de dunas para arrancar un Dakar especialmente arenoso. El vigente campeón Carlos Sainz fue el primero en salir el español a bordo este año de un Mini X-Raid. Seguro que los primeros kilómetros siempre del Dakar son interesantes y es importante coger un buen feeling y rápidamente meterse en materia. Por su parte Alat ya ha volado, ha sido el más rápido de todos tirando de sus rivales todo el rato y consiguiendo la trigésimo primera victoria de etapa en su carrera. Sainz ha dado la sensación de sentirse como en casa y ha terminado segundo tras el qatarí a un minuto y 59 segundos. El campeón del mundo, Jakub Prisonski, quinto el año pasado, ha llevado un buen ritmo y ha concluido tercero a solo un segundo de Sainz. Séptimo lugar para Peter Hansel, quien ha perdido un poco de tiempo por un pinchazo. El siete veces campeón se ha quedado a un minuto de su compañero de equipo, Carlos Sainz. Siempre es difícil empezar. Hace meses que no competimos. Hace un año que no estamos en las dunas peruanas. Hay que recuperar los automatismos progresivamente y sobre todo no cometer errores. Y mientras tanto, por su parte, el francés Sébastien Loeb también se lo toma con calma. Pero una imagen ha resumido la jornada. El adelantamiento de Al-Atiya a Carlos Sainz. ¿Será representativo de lo que va a ocurrir en este Dakar? Estamos bastante contentos. Hemos terminado sin problemas. El Toyota funciona muy bien, los neumáticos van perfectos. Y bueno, sabemos que ganando hoy abrimos la pista mañana y eso quiere decir que va a ser muy difícil. Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Con una etapa tan corta, las diferencias entre unos y otros es insignificante. Así que los favoritos empezarán la verdadera batalla a partir del martes, con la salida en primer lugar de los coches. La categoría Side by Side tiene cada año más fuerza. 30 vehículos han tomado la salida con un par de campeones entre ellos. Este es Sergei Karyakin, el primer ruso ganador del Dakar en la categoría de quads. Buen trabajo el suyo a tan solo 5 minutos del liderato. Casey Kary es un novato, pero el americano puede ser un candidato a la lucha final. Ganador del reciente desafío IMCA, conoce bien estas dunas y tendrá la ayuda del experimentado español Rafael Tornabey como copiloto. Estará entre los mejores, sin duda. Pero Karyakin, Curry y el resto tendrán que luchar mucho si quieren desbancar al vigente campeón Reinaldo Varela. Por ahora las victorias en el Side by Side han sido para los brasileños y Varela parece determinado a defender la corona con el equipo Monster Energy Can-Am. El piloto de 59 años se ha llevado la victoria por 1 minuto y 27 segundos. En segundo lugar, alguien que vuelve, Chaleco López, seguido por el antiguo piloto de motos Gerard Farrés y el ganador de los quads del año pasado, Ignacio Casale.